El viernes comienza la edición número 71 de la Vuelta a Colombia en Bicicleta, una carrera que vuelve a ser categoría UCI 2.2, que constará de un prólogo y nueve etapas con salida en Yopal y final en Bogotá. El equipo del Orgullo Paisa buscará ser protagonista. La principal tarea del técnico del Orgullo Paisa fue escoger entre 11 ciclistas élite, los 7 que estarán en la línea de partida en Yopal, con un trazado difícil en las 10 jornadas. El recorrido está muy atractivo, está muy interesante con el prólogo, con la cronoescalada y con esas para mí dos llegadas en alto bastante importantes que va a ser la línea y va a ser la llegada al vino. Dani Osorio y Alexander Gil serán los líderes de este equipo que tendrá gregarios con entrega y ambición. Hemos hecho la preparación muy bien con el objetivo de la Vuelta a Colombia, de ir a ayudar a mis compañeros y si me da la oportunidad a mí también buscar hacer una buena carrera. Sin competencias previas este año, el equipo buscó una buena forma física en la concentración en Guatapé. Extrañarán que la carrera no pase este año por territorio antioqueño. Hace falta porque en Antioquia hay muy buena afición por el ciclismo, nosotros personalmente ser un equipo de Orgullo Paisa que es de Antioquia sería ideal y sería muy bueno tener una etapa acá. En la nómina del Orgullo Paisa también estará el escalador Salvador Moreno, campeón de la montaña en la edición anterior.